En París tenemos todo lo que queremos. Por ejemplo, cuando volvimos a México, decimos, ¡Voilà, les mariachis! ¡Voilà, les mariachis! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, a todos diles que sí, pero no les digas cuándo así me dijiste a mí, por eso vivo penando. ¡Voilà, les mariachis! Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de cera, que le trate de pepí. Cuando me traes a mi negra, que la quiero ver aquí, con su rebozo de cera, que le trate de pepí. Me grita yo te daría para tus aguas azules, pero te paseas conmigo, sábado, domingo y lunes. ¡Voilà, Gaby! ¡Voilà, Gaby! ¡Voilà! ¡Voilà, Gaby!